Bienvenidos a la isla de los monos, aquí tengo, ay se me está colgando este, ven para acá, vente, 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 a ver, ven, bueno, que paso, que paso, si te gustan los animales, si te gustaría convivir con monos, así como estos de acá, que son están, que no me dejan trabajar, y te interesa hacer un voluntariado en la isla de los monos, verdad, acá en la selva del Amazonas, en Perú, esta es la información y eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué pasa? Bueno, aquí en la isla de los monos, lo que hacen es que, todos los monos que rescatan de trata de animales, el fin de todo es liberarlos, liberarlos para que vivan en su hábitat, así como estos de acá, mira que pueden ver. Los que están acá encerrados son porque ya están grandes y son los que están en proceso para liberarlos. Todos los chanquitos son rescatados, entonces todos son huérfanos, sus mamás y papás ya los han cazado, matado. Aquí está Martín buscando comida con su hijo adoptivo. Acá en la selva, esta es una isla muy grande, acá selva adentro ya hay más de 400 que ya viven libres. Esos también están libres, pero aquí como están chiquitos no se van porque, pues aquí ya saben que siempre tienen comida. Una de las cosas que haces aquí en el voluntariado en la isla de los monos es darle mantenimiento al jardín, preparar sus frutas, partirlas, ponérselas en sus comedores. Aquí les traigo la leche, ahorita les toca leche y vean, todos saben que yo traigo la comida y me están siguiendo. Vean esto, se van a empezar a subir ahí, ahí es el comedor, es donde siempre les subamos la comida y pues ya saben. ¡Ay! ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mira! ¿Qué pasó? ¿Sí te... ¡Ey! A ver. ¡Ay no! Aquí están ya tomándose la leche. Ese chiquito, aunque lo ven chiquito, vean, es el más bravo. Todos le tienen miedo. ¿Qué pasó? Darles una explicación a los turistas de lo que es acá Hacer que se vayan contentos, para que den donaciones Y esto es muy importante porque con estas acciones ayudas a que la isla se mantenga Y ayudamos a que estos monos sigan siendo rescatados Mira, aquí tenemos algunos turistas, están grabando un documental Otros con el perezoso No, no, no Oh my god She's watching the camera ¿Quieres salir en un documental? ¿O Martina? Con el hijo, perdida Este es un perezoso Lento Está buscando un árbol Díganles adiós Adiós diles Buen viaje Díganles Ven 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 conmigo ¿Quién quiere papaya? ¿Quién quiere papaya? Ey Así es como viven en la selva Ahorita aquí está seco porque no ha llovido Pero vean las casas Así son las típicas casas de la selva Aquí hay gente que lleva los peces que han pescado Ella es el otro voluntario de Australia De verdad vivir algo así Y estar en el medio de la selva del Amazonas En una isla rodeado de estos animales Vivir una experiencia completamente real De cómo se vive en la selva del Amazonas de Perú Comer comida típica de la selva Estar con animales que viven en su hábitat natural Y poder cuidarlos, alimentarlos Si te interesa visitar la isla de los monos Y ser parte de este gran proyecto Checa la página laisladelosmonos.org Dentro del menú puedes ver información como su historia Sobre sus proyectos, sobre cómo visitarlos Sus tours, cómo donar, cómo ser voluntario dentro de la isla Y sobre todo puedes contactar a los administradores de la isla Para la información que necesites